Cuando tomas la decisión de hacer cambios en tu vida y te quedas pensando ¿Qué paso voy a dar ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, no sé por dónde empezar. Pues simplemente empieza por pequeñas cosas. O sea, algo tan sencillo como levantarte cada día y desayunar algo diferente, algo más sano a lo que estás acostumbrado, simplemente ese cambio implementándolo durante 30 días, eso ya va a ser una gran diferencia con el tiempo. Una vez domines ese cambio tan insignificante que te puede parecer que no es importante, pasas a otro siguiente cambio, es decir, pues irte a caminar media hora cada día y lo implementas durante 30 días. Pasado dos meses ya estarás desayunando muchísimo más sano y estarás haciendo ejercicio. ¿Qué pasa cuando haces un cambio durante 30 días seguidos? Pues que ese cambio se convierte en algo rutinario y ya pasa a ser parte de tu vida. Pues los cambios se implementan así, haciendo pequeñitos cambios que con el paso del tiempo se van sumando y consigues cambiar en tu vida un gran grado. O sea, pequeños cambios consiguen luego hacer un gran cambio en tu vida. Con lo cual, si la pregunta que tienes, la pregunta que te haces es ¿por dónde empiezo? Empieza por cosas insignificantes, por tirar cosas en tu casa que ya no usas, por hacer una limpieza profunda en tu casa, por eso que te acabo de comentar, un pequeño cambio en un desayuno, en un almuerzo, irte a caminar media hora o simplemente 10 minutos de ejercicio en casa. Esos pequeños cambios repetidos en el tiempo hacen un gran cambio en tu vida.